El Padre no es el hombre que demora cada semana, ni el que se acuerda del hijo por ahí un fin de semana. El que dice que ese padre facilita, está loquito, porque ese padre es duro, pero es lo más bonito en el corazón. Esta canción la compuse para aquel que es padre, y para esa mujer que es el papel de padre y madre. A aquella que trabaja como hombre porque es hombre, nos hizo responsables de sus hijos como un hombre. Y yo diré su nombre, pero que no se asombre, si un día a sus hijos le dicen papi a otro hombre. Fue la culpa será tuya porque te fuiste y pediste a tus hijos. ¡Muy bien! Y volve de lado. ¡Vamos, ya está! Vamos sentando. Cuidado sentada con la copa. A ver, va a haber un premio para ti, la que se va a ir a aceptar a sus hijitas. ¡Vamos a ir, amén! ¡Alta! ¡Fuaki! 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 Ahí está, los acompañamos. ¡Bien! Ahí está el mamito, el mamito se puede mirar detrás de los niños. Detrás de los niños. ¿Lo está? Ahí. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? a la espalda de un torno, entonces mis, contamos a tres y podemos empezar, a la una, a las dos y a las tres, manos adelante, vamos todos, Natsu, chicos los brazos hacia adelante, vamos Canta en el auto de papa, nos iremos a pasear, la bocina tocará, la cañón del ti-ti-ti, vamos al paseo, ti-ti-ti, en nuestro paseo, ti-ti-ti, pero no me importa, ti-ti-ti, porque llevo corta muy bien chicos, a ver ahora manos de pecho, manos de pecho y decimos feliz día, papá muy bien, fuertes palmas para el escuelito, muy bien chicas a ver, muy bien, fuertes palmas entonces para el escuelito, ahora sí, que van a venir cada una a su casita, ahí está, se van a parar cada una en una rayita, ahí está, ahí está, ahí está, Paolo, vamos a dar la línea para que puedan bailar, ya está, ya estamos todos, bien, faltó, a ver, vamos con el paseo, también podemos participar con el papá, no hay problema, no hay problema, lo hacemos con el paseo, ya está, ya está, ya está, entonces, ahora sí, y ya está, entonces, ya está, ya está, ahora sí, ya está, ¡papá! ¡Papá, patatá! ¡Papá, patatá! ¡Papá! ¡Papá, patatá! ¡Papá, patatá! ¡Papá, patatá! ¡Viva qué bonito y tan gracioso! ¿cierto? Salta de trama en trama y me gusta mucho la balaña Es un buen bonito y hace muchas fallas a luz Con todas sus monadas sé que te vas a divertir Él no va a parar hasta que empieces a reír Él no va a parar hasta que empieces a reír Rasca, rasca la cabeza, salta en el salón Mueve los bracitos y baila un montón Este es el baile del bonito juguetón Rasca, rasca la cabeza, salta en el salón Mueve los bracitos y baila un montón Este es el baile del bonito juguetón ¡Ay, qué lindo! Salta de trama en trama y me gusta mucho la balaña Él es un buen bonito y hace muchas fallas a luz Con todas sus monadas sé que te vas a divertir Él no va a parar hasta que empieces a reír Él no va a parar hasta que empieces a reír Rasca, rasca la cabeza, salta en el salón Mueve los bracitos y baila un montón Este es el baile del bonito juguetón Rasca la cabeza, salta en el salón Mueve los bracitos y baila un montón Este es el baile del bonito juguetón Mueve los bracitos y baila un montón ¡Muy bien! 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 ¡Aplausos! ¡Volumen! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Five little monkeys jumping on their bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said Four little monkeys jumping on their bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said Four little monkeys jumping on their bed Three little monkeys jumping on their bed Three little monkeys jumping on their bed One fell off and bumped her head Mama called the doctor and the doctor said Four little monkeys jumping on their bed Two little monkeys jumping on their bed Two little monkeys jumping on their bed Two little monkeys jumping on their bed One fell off and bumped his head Two little monkeys jumping on their bed Mama called the doctor and the doctor said Two little monkeys jumping on their bed No more monkeys jumping on their bed ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Qué lindo que los papitos nos han acompañado! ¡Muy bien! ¡Qué lindo que los papitos nos han acompañado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo que los papitos nos han acompañado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!